Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Por supuesto nos interesa muchísimo el tema de emprendimiento. Y a propósito de satisfacer las demandas de nuestro público, está con nosotros nuevamente el doctor José Roberto Bello. Él es el director de NOVOS, que es el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y hoy vamos a hablar sobre el tema educativo, que es un tema que interesa a todos, sobre todo el mundo empresarial versus el académico, ese debate que existe a veces entre académicos y herentes. En esta primera fase del programa que usted me ha hablado en términos generales de eso, es decir, la academia versus el emprendedor, la realidad versus la teoría, de cuál es la visión del tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema controversial porque el emprendimiento no es conocimiento. El emprendimiento es actitudes, es pasión, es imposicional. Y en las universidades no se enseña eso. Además, porque eso no se enseña, eso se desarrolla. Las universidades en el mundo están basadas en conocimiento, en transmitir conocimiento y en exigir conocimiento. Y ahí es donde está parte del problema, o parte del principal problema. En tanto, el emprendimiento no encuentre una base de sustentación teórica, no es fácil que ingrese porque sea aceptado por la academia, no es fácil que sea aceptado por las universidades. Ese es un proceso que viene ocurriendo desde hace ya unos 30, 40 años. Y cada vez más las universidades aceptan que efectivamente el emprendimiento tiene base de sustentación teórica y que debe ser motivo de preocupación con la universidad. Así hemos iniciado el tema de hoy aquí en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Esto es Gerencia para Todos. Gracias.